¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira todos los pollos que hay! Sí, farméalos. Hostia, ni los había visto. Para que nadie nos pille desprevenido, ¿vale? Dame las plumas si quieres que yo las llevo encima. Tengo un lobo, ¿eh? Toma, toma. Tienes tú un lobo, dice. Sí. Y un arco roto. Antes habéis cogido las cañas, ¿no? Eh... ¿Qué cañas? Eh... ¿Qué cañas? Las hachas. Sí, sí, sí. Yo tengo una, yo tengo una. Pues para que nadie nos pille desprevenido, vamos a talar todo el bosque, aquí los tres juntos, hacia adelante. Talando todo. Todo esto para... O sea, todo esto. No dejéis nada, taladlo todo, taladlo todo. Tenemos tiempo de talar todo, buscar bastantes manzanas, chetarnos, irnos al Nether, intentar cazar un equipo. O sea, que yo voto por talar todo sin dejarnos ni un árbol, tío. Vamos poco a poco, ¿vale? Vamos a hacer episodio de Chuck Norris aquí con el H preparado por si viene alguien. También, atento, porque puede venir alguien, ¿sabes? De vez en cuando echar nojito por ahí. Yo, la verdad, que lo que sí que he hecho mal en este huet es que he perdido mucha vida. No tengo healing. O sea, yo no tengo manzana y me falta corazón y medio, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Pero somos tres, ¿eh? Podemos cubrirnos entre nosotros. No, y que tenemos bastante oro. O sea, healing podemos sacar, pero necesitamos que caiga. Sí, a ver, voy a tirar esto. Vale, yo tengo casi tirada la pólvora. Este ha hecho de piedra la tiro también. Ir sisteando siempre, por si acaso, que si a veces vas sisteando no se te actualiza el tas a la distancia. No vaya a ser que pase alguien corriendo a algún equipo y nos pillan los tres en braga y vayan los tres a por uno y le peguen y acaben con su vida. Eso puede ser trágico para nosotros. Yo diciendo, se han tomado manzanas y es decir que se han tomado manzanas, ¿eh? El equipo verde llevan toda la partida a full life. O sea, lo están haciendo muy bien, ¿eh? Sí, la verdad que... No sabemos lo que han hecho, pero no, si no han perdido vida, han jugado muy bien. Mira, ya ha perdido uno medio corazón. Ya está, ya lo has dicho, bueno. No, no, no. Ya les faltaba, pero digo que nos han mantenido con la vida bien alta todo. Aquí hay una manzana, chicos. La verdad es que no puedo tirar nada para agarrar la manzana. Lo digo totalmente en serio. Yo sí, yo sí. Voy para allá. ¿Dónde está? Espérate, sí. Puedo tirar eso porque no lo voy a necesitar. Vale, ya está, ahora sí. Vale, atención, ¿eh? Ojo, cuidado, porque puede haber algún equipo que esté intentando buscar a la gente por el overworld, ¿eh? Sí, 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 sí. No hay que despistarse. Y nos pueden encontrar alguien en plan ¡Hola! Y si soy su, ¿y te matamos? Nada. No, no creo. No va a dar tiempo a que replante, ¿eh? De esta manera, aquí hay un huevo de árboles. O sea, malo sería que no nos caigan manzanas. Que puede pasar, que ya digo. Que creo que han bajado la probabilidad en Epic Cup. Yo estoy casi seguro. Porque no es normal, tío. Tú en un survival altalas esta cantidad de árboles y, coño, acabas con 20 manzanas. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero bueno, a ver. Aquí la cuestión es que vamos bastante bien. Hemos tenido, pues, entre suerte y no suerte. No sé, más o menos. Yo creo que nos ha salido bien la cosa. Y ahora lo que nos queda es eso. La fase final, por así decirlo. O sea, encontrar manzanas, ir al Nether a pillar niveles para juntarnos todo e ir por lo menos full protección 2. Que eso en los huaches de una hora y media siempre lo tenemos, ¿no? Más o menos calculado. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues, eso es lo que nos falta. De espadas vamos muy bien todos, ¿no? O sea, ¿qué espadas tenemos cada uno? Afilado 3. Vale, pues Manu tiene afilado 3 a Pestoinho. Yo tengo afilado 3. Esi tiene afilado 3 también. Yo tengo poder 2. Yo ya voy... O sea, yo como ya tengo la armadura buena, yo ya lo que voy es a intentar hacerme directamente... Eh... Un arco potente. Un arco potente, Tete. De poder 3, poder 4. Poder 4, por lo menos. Creo que hay tiempo que hacerme un poder 4. Yo ya no lo voy a gastar en la espada porque tenemos para bastantes flechas. Entonces, voy a ir a por el arco. Sí, la verdad es que hemos tenido suerte en encontrar todas esas. ¡Lol! Acaba de aparecer un Minimano. Y aquí abajo escucho... Sí, ya te dije que antes pasó lo mismo. Y aquí abajo escucho zombies todo el rato. O sea, que puede ser un spawner donde puede ser un libro muy cheto o una cueva, ¿eh? Yo estoy mirando por aquí porque si he visto un Minimano, tío, a lo mejor es que alguien ha ido al Overworld y está aquí cerca, ¿sabes? Que no, que no. Que antes a mí me apareció en el Nether también. Fue lo que me asustó, ¿sabes? ¿Qué es esto? Él era un tío con mi skin, yo te lo dije. Que me apareció de repente en la cara. Se ve en el vídeo que está grabado, tío. Y te quedas en plan de vuelta. Y aparecer de repente, ¿sabes? Yo digo, what the fuck. Mano salvaje apareció. Mano, necesitamos más cuero porque aquí hay un montón de vacas, ¿eh? En realidad no. Más caña de azúcar que cuero ahora mismo. Bueno, ya estoy haciendo así para conseguir ya toda la comida para lo que me queda de UHC. Ya tengo 20 pico de carne. Y vuelvo para allá, ¿eh? Ok, no problema, Inig. Vale, yo tengo 6 manzanas, ¿eh? ¿6 manzanas? ¿4? Sí, tenemos 10, pues ya está. Ya está, ¿no? A ver si cae alguna más y nos podemos ir al Nether tranquilitos, ¿eh? Vale, perfecto. Eso is good, ¿eh? Eso es very, very good. No, casi me como el almacenador, ¿eh? La arena, vale. La arena, cierto, cierto, cierto. Espérate, ya que estoy, voy a hacer esto por aquí. Voy a hacerme dos horneros. Es una pregunta. La mesa de encantamiento es que la tiene. Yo. Porque yo que... Llevo sin encantar los pantalones. Vale, no te preocupes. Ahora encantamos si hay tiempo. O sea... Vale. Será por, ¿sabes? Por tiempo. Es que yo creo que nos podemos permitir relajarnos porque nos ha salido todo muy bien, tío. Vamos a hacer una recapitulación, por así decirlo, de los primeros episodios porque, claro, nosotros lo estamos grabando seguido y para nosotros es como ah, fue hace una hora, pero para los güey platanitos exiliados es como, coño, fue la semana pasada, no hacen una recapitulación. Primer episodio. Empezamos súper guay en un bioma bastante chachi, todo full iron, un mainshaft, siguientes episodios diamante, mesa de encantamiento, nether, nether wars, tenemos para pociones, volvemos al overworld, nos encontramos un equipo, pasamos de todo, les dejamos, por así decirlo, no vivir, pero sí que una tregua, ¿no? Nos vamos, nos molestamos, no les robamos nada, seguimos, encontramos una cueva, más diamantes, tenemos librerías para hacer protedos, solo nos faltaba healing, ahora hemos subido por el healing y previamente nos volvemos al nether a terminar de encantar. Y luego ya, si todo sale bien, pues iremos al pipí, bastante, bastante equipadito, y con cositas suculentas, en plan armadura protección 2, arco chetado, que también tenemos todos para hacernos arcos, o sea, podemos repartirnos 10 flechas para cada uno y, es que en cualquier momento, dependiendo de la situación, uno puede meter una flecha mortal o no, nos falta pedernal, eso sí, tengo un stack y medio de grava, que pillé del cofre. Vale, vale, perfecto. Exi, ¿tienes horno? ¿Me pones alguno? Sí, uno o dos para cocinar la arena. Sí, aquí está. Pues es raro que no se haya matado a nadie, ¿eh? Bueno, tío, bueno, tío, sí, yo creo que todo el mundo está en sus cuevas, todo el mundo está a su bola, los que están en el Nether no se quieran meter con nadie, yo creo que todo el mundo está en plan respetando, que habrán equipos que se habrán visto como nosotros y habrán dicho, mira, mejor no peleamos, mejor nos esperamos al final, vamos a equiparnos, yo creo que nadie se la quiere jugar una pelea tonta, una pelea de, de, vamos a probar. 5 segundos, sí, sí, exacto, yo creo que todo el mundo quiere llegar al final, todo el mundo quiere grabar sus episodios, todo el mundo quiere saber qué pasa, yo creo que todo el mundo estará muy tenso, con muchas expectativas en este YC y que nadie quiere regalar la victoria así como así, ¿entiendes? Sí, exacto, y por eso nosotros estamos así también, sí, sí, porque nosotros estamos también un poco en plan pussy, tenemos que ir a asegurarlo, nosotros sabemos incluso dónde está, lo tenemos aquí al lado del equipo de, de, se me olvida el nombre, todo el trono, sí, de, nos la pelan, ¿vale? Pero no vamos a ir a por ellos, obviamente, porque no queremos que en una pelea de cueva, un cubo de helado, o cualquier cosa, te joda el UHC, no, no, no buscamos eso. Exacto. Nosotros queremos jugar bien, sí, jugar en plan, en las mismas condiciones. Exacto, claro. A ver, que si ahora llegamos al Nether y hay un equipo ahí, joder, no nos vamos a saludar con la espada de irnos, habrá que pelear, pero, ¿entendéis lo que os queremos decir, ¿no? Sí, que queremos, pues, hacerlo bien. Vale, yo he pillado una manzana, volvería a la cueva y diría, hasta luego, amigos, para el Nether. Vale, pero, ¿a la misma cueva delante? No sé, pero no paro de escuchar, hay zombies aquí abajo, tío. Yo sí iba a decir, de hecho, hay 10 entidades aquí abajo, tío. Spawner. Hay un spawner, seguro. Spawner, Spawner, Spawner. ¿Picas tú, Exi? Sí, voy yo. Estoy escuchando yo zombies caminando, ¿eh? Sí, sí, están aquí debajo nuestro, hay un spawner. Tenemos 41 flechas, muy bien. Nos falta uno de caña azúcar, decirme que alguno tiene uno de caña azúcar. No, no. Para las pociones de velocidad, tío. Pero podemos, bueno, puedo recorrer la costa en un momento, ¿sabes? Date una vueltita rápida con Zoom y lo dejamos, porque más si se hace de noche. No, por ahí es que no hay nada. Definitivamente, por aquí no hay caña azúcar. Yo sé que de noche no va a haber nadie dando vueltas, eso sí es bueno, que sabemos que de noche no creo que nadie se arriesga a salir y perder vida. Voy a dar la última vuelta para ver si... Vamos a mirar por aquí, a ver, sí, voy a mirar por el otro lado. Así es caña azúcar. Dime. Hay cueva, pero no hay... Nada, nos metemos en la cueva, buscamos lava lake y nether, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Hay caña azúcar. La vista, la vista, la vista. Pues cógela y ahora cuando bajemos tapamos la bajada, porque claro, si pasan por aquí y ven todos estos tecon costalados, van a saber que por aquí cerca estamos, ¿sabes? Hay que tapar la bajada, la cueva, si alguien tiene tierra. Yo es que lo siento, ayudaría más al equipo, pero llevo el inventario petadísimo. Sí, tal, todo, no dejar las mínimas pruebas posibles de nuestra asistencia o de nuestro paso por aquí. Ok. Bueno, el hacha ya no lo voy a necesitar, yo creo que... Aunque realmente los troncos que hemos dejado ayer, pues... Pero es lo que te digo, pero si bajamos por aquí, ¿entiendes? Y quitamos los troncos, o sea, y tapamos, nadie va a saber cómo bajó por ahí, pero si están los troncos y encima ven la bajada, van a ser como ahí debajo de un equipo. Vale, estoy aquí, Tetes. Estoy llegando. ¿Tienes oro, Exi? Porque toma, a mí me sobran... Mira, te doy todo, manzanas normales. Ah, vale, me lo das tú. Sí, te doy esto, todo lo que tengo, esto, esto y esto. Es todo, todo, todo lo que tengo. ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Tienes oro, Nigga? No, yo lo puse todo en el horno antes. Escuchadme, tenemos ocho manzanas de oro. Ok. Ok. Nice. A mí dame... Sí, dame tres, que esas son las que tengo. ¿Tú cuántas tienes más? Yo tengo tres. ¿Tres? ¿Tres? Y tres para mí. Y tenemos seis manzanas normales y cinco... Toma, toma la normal que he pillado. Siete, vale, pues tenemos para buscar un montón de oro más. Pues lo que queráis, o nether, oro. Si alguien tiene tierra, que vaya tapando, tío. Yo tengo tierra. Cuidado. Ah, no, yo tenía, pero bueno, pillo aquí con la mano, ¿sabes? Vale, necesitamos ir al nether para pillar niveles sí o sí. sí, sí, tenemos 30 minutos todavía. ¿Qué hacemos? ¿Vamos ya? Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Let's go. Vale, ahí está. Es que lo de los zombies es aquí al lado, Mira, aquí hay cuevas. ¿Verdad? Sí. Por aquí, mando por aquí, por aquí. Es por donde hay sexy, Sí, aquí tapé yo antes porque había uno, creo, había un esqueleto y tapé. Con cuidado. No, si yo es para abajo. ¡Eh! Creo que he visto un taxi, si te ha, 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 todo. ¿Seguro? No, no estoy seguro. Es que se me bubea con los espectadores. No sé si es un administrador o qué, tío. Creo que es un administrador. Voy a dejarte raya. Vale, pues voy a hacer el para abajo. Vale. Ok. Igualmente, si es un taxi, se prepara el culito. No, no, creo que es el administrador. Es que me ha aparecido ya dos o tres veces en pantalla. Creo que, que hay un, el moderador que nos ha creado el evento, porque sabéis que esto está hosteado en Epic Cup, de hecho, estará en la descripción de todos los vídeos. Yo creo que lo he visto igual, ¿eh? Sí, está espesteándonos. Está viendo qué pasa. Voy a poner agua, chicos, aquí hay una caída dolorosa. Tíralos ya. Vale, un momento, voy yo. Ya estoy. Sí, es para recoger ahora mi cubo. Voy la quité, vale, voy iluminando, que si no se ve todo oscuro. A 29, yo creo que es la misma cueva de antes, ¿eh? Vale, aquí hay un zombie. Escucho un mini zombie yo por aquí. Ojo. Vale, cuidado. Vale, aquí va. Eh, más oro, perfecto, tío. Ye, ye, como diría mi amigo. Ye, ye. Vale, cuidado. Tengo espacio. Ahí está. Ahora vamos a ir echando un ojo por aquí, a ver qué encontramos. Eh, esta cueva no hemos estado. aquí puede haber diamantes y de todo, ¿eh? Sí, cuidado mini zombie, eh. ¡Lol! Vale, es el perro, tío, es el perro lo que trolea. Tío, ¿y por qué no lo matas, si nos va a estar molestando, ¿eh? Yo creo. Creo que te va a atacar, o sea que ojo. Cuidado, hay un boquete aquí. ¿Te, te he aislado? Eh, sí. Pégale, a la de tres. Una, dos y tres, dale. Aquí hay en tanto, por aquí hemos pasado antes. De, Depp GG. No, era Simba. Era Simba, he dicho. Simba. Creo que por ahí no, ¿eh? ¿Por ahí no? Tengo, para hacer dos manzanas más chicos, solo hay que cocinar. ¿Y por aquí arriba? Ah no, esto no es nada. Cuidado. Vámonos por el otro lado de la cueva. Vámonos. Por aquí tampoco. Bueno, podemos hacer un pago y buscar un lava lake, siempre buena opción. Pero, ¿en qué capa estamos ya? 22, cuidado, ¿eh? Sí, de hecho ahí había el, eh. Cuidado, ahí. Creo que estoy escuchando uno. Nice. Ay, me voy a poner una antorcha y he puesto un bloque. Qué listo que soy. Tengo el sonido medio raro, entonces no sé si escucho. Ya está, esto es capa 10 ya. O sea, aquí hay que encontrarlo, ¿eh? Pues venga, a buscar lava lake, chicos. Vale. Si baja, yo voy a buscar por otro lado, ¿eh? En lo que vosotros buscáis lava lake, yo me voy a encargar de hacer las pociones que faltan, ¿vale? Ok. Ok, voy sin pico, me lo hago un poco rápido. aquí a la izquierda escucho lava. Aquí a la izquierda escucho lava. ¿Aquí a la izquierda? Sí. No, es a la derecha. A la derecha, bueno. Derecha y izquierda. Es por aquí, creo, ¿eh? A ver. Yo juraría que es encima mío, incluso. A ver. Sí, es aquí delante. A ver, tengo que encontrar el lava lake ahora, ¿eh? Aquí está. Ye, ye. Tenemos lava lake, señores. Perfecto. ¿Te queréis ir haciendo exportar lo que llaman las pociones? Ah, si cogiste la caña de azúcar al final. Eh, sí, cogí dos de caña de azúcar. Me haré un cubito más. Toma, te lo tiro ahí. Te lo tiro. No, no, si tengo el inventario, inviértelo en azúcar y tíramelo, tí. Vale, he pillado. Ya la he pillado yo, ya la he pillado yo, no te preocupes. Muévete para que no me quites nada de las pociones. Ahora voy a mirar por ahí, a ver si hay diamantes, ¿eh? Toma, si matamos al caón ganamos, dice aquí. Sí, te doy aquí, te tiro aquí el oro a las manzanas para que ahora lo cocines tú, tío. Y me voy usando cosas del inventario. Todo esto son cuevas nuevas, ¿eh? Todo esto son cuevas nuevas. Sí, sí, sí. Si queréis buscar un poquito más ahí, a mí no me molesta, ¿eh? Yo estoy buscando a ver si, si encuentro más diamantes en cuevas, ¿sabes? Pero no, 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 no hay nada. No encuentras. A ver, por aquí puede haber diamantes, es que estamos en capa 11, o sea. Claro, es que es por eso, hay que buscar todas las cuevas, tío. Perfectamente puede haber aquí diamantes o cualquier cosa y bueno. El mismo diamante es lo mismo y un bicho y te dan un golpe, ¿sabes? Ya, ¡Diamante! ¿Sí? Sí. Pues ya me llega para el casco, entonces. Exacto, ¿qué queréis? Que os esté carrileando toda la partida, ¡Madre mía! Tío, deja de encontrar cosas ya, que no va a dejar sin nada. Eh, yo en verdad encontré diamantes, encontré bastantes, ¿eh? Uno, dos, tres, yo soy en negado, yo no he encontrado nada. Yo no he encontrado nada. No pasa nada, Masi, tú nos apoyas con tu potasio. Toma, Ezi. Sí. Es que quedan tres minutos. Tres minutos para el siguiente episodio, ya sé que pone el primer episodio, pero bueno, es que no tengo ganas de estar escribiendo. Madre mía, velocidad. Vale, aquí no hay nada. Me falta la mesa. Masi, ¿puedes ir farmeando un poquito de grava, tío, porfa? Sí. ¿Tienes tú la pala hecha para no hacérmela yo? No, no, no tengo pala, háztela tú, en lo que yo hago las pociones, y ahora nos vamos a alneer con las pociones de fuerza y velocidad. A ver, voy para allá. tengo cinco. Ezi, ¿tú tienes a iron cocinado, Ezi? Eh, tres. Hazme una pala o dame. Tengo 64. Toma, Masi, tengo 64. Vale. ¿Y por qué no tienes 69? Ay, qué asquito. A ver, esto por aquí es la caca, tío, fuera. Tío, la caca con la caca. Vale, ya tenemos pociones de velocidad también, chicos. Vale, perfecto, nice. Vale, voy a ponerme aquí lo que sería la grava. Y bueno, ahora será el último episodio del PvP en el canal de Exi. Y luego recuerdo que si pasamos ese episodio, será el PvP final en todos los canales, con una vista diferente, ¿vale? Para que tengáis diferentes perspectivas. ¿Y esto para qué? Lo siento por interrumpirte, niga, pero ¿quieres venir a por el Iron? Ya, ya, ya me hice la pala ya. Gracias. Ya me lo tío a Exi. Bueno, queda un minuto. Voy a avisar, un minuto para acabar el episodio. Vale, perfecto. Y bueno, qué deciros, que esto apunta bien. En el siguiente va a haber acción, en el siguiente va a haber acción. Esto apunta manera, sí, apunta manera. En el siguiente va a haber acción. Vale, Pedernal, tengo dos solo. Si nos hacemos unos buenos arcos, aquí tenemos pedernal, niga. sí, no, estoy, estoy, estoy en ello. No he encontrado ninguno por ahora, pero llevo dos. Exi, si vas haciendo tú el portal. Sí, voy a ello. Hay que repartirnos las tareas porque, ya sabéis, nos pilla el toro. Sí, nos pilla el toro y quedan 30 segundos de episodio. Madre mía, madre mía. Pues verdad, esperamos que os esté gustando muchísimo este UHC. Nosotros estamos haciendo lo mejor posible. Ya sabéis que, bueno, nosotros jugamos aquí en UHC, nos gusta y tal y cual, pero esto es otra cosa. O sea, aquí los nervios están a flor de piel. Aunque sean entre amigos, pues no sé, es algo especial, ¿no? No es un UHC que te metes a Epic.io a jugar, sino aquí te encuentras a Hippo, te encuentras a Pixelao, te encuentras a gente que conoces, es que los tengo que matar, son mis amigos, pero los tengo que matar. Pues eso es lo que ocurre. Entonces, ¿hay tensión XT o no hay tensión XT? Hay tensión XT. Hay tensión XT. Y me ha desaparecido una poción de fuerza. ¿Alguien coge una poción de fuerza? Sí, la cogí yo porque se te salió del inventario y la pillé yo, ¿eh? Bueno, ha acabado ya mi episodio. Así que bueno, pelonitos, verdad, espero que os haya gustado muchísimo dejar un super like y nos vemos en el siguiente episodio que será en el canal de Exit. Último episodio del PvP. Hasta luego, pelonitos. Adiós. Chao. Chao. Chao.